Como saben, todos los años hacemos una recaudación de ropa, juguetes y comida. En esta ocasión va a ser un poco diferente. Vamos a ir con las personas y les vamos a decir qué es lo que se ha para esta Navidad. Como saben, estamos en épocas y fechas muy bonitas y quiero suponer que la mayoría de todos ustedes han estado en sus casas con familia, con comida y claro, con este frío que pasó, pues estarán muy bien acurrucados, con buenas sábanas, etc. Pero hay pocas personas, lamentablemente, que no tienen ese privilegio de tener un techo, de tener una cobija, de tener un suéter o algo parecido. Hoy vamos a ver qué es lo que desean en esta Navidad. Mi nombre es Jair Torres y sean bienvenidos a esta nueva edición de Regalando lo que desean estas personas. Así es de que, ¡vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sale? Oiga, ¿y cómo se le pasó el 25 o el 24? Pues bien, gracias a Dios. Pues todavía estamos vivos. Es lo que importa. Y es ganancia. Es ganancia. Algo es salvo, jefe. Porque te voy a decir que muchos no llegaron hasta el 5, se quedaron en el hospital, ahí se cuidaron. Oiga, sí, pues la verdad, sí. Lamentablemente, pues hay veces en las que no nos cuidamos. Sí, que no nos cuidamos y pues termina cosas que no. Así es, un gacho, ¿no? Sí, es eso. Pero, por supuesto, es que ya no llegaron a fin del año tampoco. Pues así es la vida, a veces. Y pues mire cómo Dios es grande porque todavía nosotros estamos aquí. Sí, ¿verdad? Sí. Si no, no estuvíamos platicando. A ver si de casualidad llegamos a fin del año. Ya. Verá que sí. Verá que sí. Si nos da chance, a lo mejor llegamos. Claro que sí, jefe. Al día primero, del 2023. Del 2023, exactamente. Ojalá. Oiga, ¿y comió algo el 24? Pues sí, me regalaron un pedazo de pollo. Ajá. Sí. Comió rico. Una tortita con un wok top. Oh, ya, ya, ya. Pues ya cuando menos ya es algo. Ajá. Ahí ya la dejamos. Oiga, ¿y ya cenó ahorita? No, todavía no. ¿Verdad no? Ahorita ando viendo a ver qué cenó. ¿No se le antoja nada? Yo sé de... O que usted quiera... Yo le voy a proponer así de... Yo le voy a regalar algo por ese Navidad, pero dígame usted qué quiere. Ah, pues... O sea, comida, lo que sea. Ah, no, que sea una tortita. ¿Tortita de la barda? De esa, de esa sí, de... ¿De la barda quiere? De la barda o de carne de hirvina o... La que tengas es la tortita por ahí. Ok. Sí, sí, sí. ¿Qué no le gusta así de...? No, bueno, este... Casi me como todo. Casi todo. Lo único que no como son tamales. Ok. ¿Le parece bien entonces si le trae una torta de la barda? Sí, sí, claro. Bueno, pero me espera aquí, ¿ok? Aquí voy a estar. ¿Aquí va a estar? Sale. Ahorita vengo, ¿eh? Voy por ella. Ah, ok. Pero no se vaya a mover, ¿eh? No, aquí voy a estar. Sale. Vale. Ahorita nos vemos. Gracias. Yo creo que el jefe hizo una buena elección y creo que eligió un platillo muy típico aquí, el Tampico Madriolita. Mira que son las tortas de la barda. Vamos para allá a pedir su torta, su buena torta. Le vamos a llevar acompañado con una coca, con un agüita. Elegimos la torta de la barda porque creo que está un poco más barato y está más lleno a comparación de una torta de cecina. Así es de que, vamos para allá. Aperlyn. O que spoke. Aperlyn. No es colocado. Jaime Squ shop dumpелов Miren Listo También le traje agua por si no tomaba coca Cualquiera de los dos Los dos le sirven, ¿no? ¿A quién no va? Y aquí están las tortas, jefe ¿Las tortas? Sí, le traje dos Le traje dos para que se vaya bien desayunado Se vaya bien desayunado Se va bien cenado, jefe ¿Se va bien cenado, verdad? Sí, pues para que ya no esté este, ¿cómo se llama? O sea, ir recolectando de la basura Sí, que bueno, te agradezco mucho Sí, no hombre, jefe, pues ya sabe Que Dios te bendiga Y ojalá Que cumplas Otros 50, 60 años más Aparte de este que lleva atrás Ah, pues esperemos y sí, jefe Ya verá que sí Este... Claro, claro No, pues espero y le haya gustado El regalo de su cena navideña Para decirlo de parte mía Este, cómase lo con toda confianza acá Ah, muchas gracias Y pues ya sabe, aquí estamos Aquí andaremos Aquí ando casi siempre, aquí ando en centro de Tampico Entonces, ahí si me ve, pues ahí me saluda, eh Ah, dale, claro que sí, jefe Dale, jefe, entonces buen provecho y pues nos vemos, eh Órale Hasta luego, muchas gracias Igualmente Hasta luego, jefe Aprovecho, hasta luego Como lo vieron en este video Me gustó mucho su plática, su forma de platicar con él Me hubiera encantado quedarme un ratito más Pero ya no nos dio tiempo De igual forma, si quieren otra parte No relacionado con Navidad Simplemente por ayudar a la caridad Pídanlo aquí abajo en los comentarios Estaremos haciendo más dinámicas así Recuerda suscribirte De seguirme en todas mis redes sociales Para más partes así Para tener más videos como este tipo Se van a venir nuevas dinámicas en este año 2023 Y también vamos a recaudar cosas para el Día de Reyes Así es de que si estás interesado Mándame un mensaje en mi Instagram Que aquí estará abajo el link en la descripción Para que me veas y me sigas Mi nombre es Jair Torres MX Y nos vemos dentro de un nuevo video Adiós ¡Suscríbete!